En California, en Los Ángeles, tenemos 62 grados, 61 en Bell Gardens, 59 en Long Beach. Vamos a ver hoy lunes en el norte del estado, bastante humedad, lluvia, pero en el sur permanece seco y parcialmente nublado. Así que por ahora tendremos temperaturas agradables, máximas en el día de hoy, 64 en Norwalk, 58 en Pounder, 62 en San Fernando, al igual que Oxnard. Las mínimas temperaturas para hoy a la noche, 46 en San Fernando, 49 en Hollywood, 37 en Pounder, 48 en El Monte. Vamos a ver el pronóstico, hoy lunes 66 grados, parcialmente nublado y por la noche 52 grados, cielos despejados muy secos. El pronóstico extendido para esta semanita, vamos a ver que nos espera, lunes bien agradables, martes, miércoles lluvioso y otra vez viernes y sábado en los 60, tas mínimas en los 50, este es en Los Ángeles, este es el pronóstico extendido de Los Valles. Vamos a ver el pronóstico extendido de Los Valles, también tendremos lluvias lunes, tendremos lluvias, perdón, miércoles, jueves y sábado. Así que bueno, le dejo el resto de los días para que usted lo pueda ver.